Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirara alcé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Te regalaste tu perdón Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas No entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Supe que buscabas más de mí Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Supe que buscabas más de mí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Supe que me amabas Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado Salvador Yo estoy aquí 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 Gracias.